supuestamente le allanaron el apartamento a la cara o gritos por qué tú estás haciendo eso o tiene una lavandería y que supuestamente que el hombre y que tenía eso de hobby de hobby pero mira lo están acusando de 2.500 millones un desfalco hermano dame contenido repetando apresan al dueño de la máxima en operación bujo pero hoy tenemos detalles de qué pasó sólo dijimos ayer pero hoy tenemos detalles te quería poner contenido rápido tú sabes que supuestamente oye tú sabes que supuestamente supuestamente porque yo lo acabo de oír ahora mismo y de quien lo oí fue de esta gente de fugararte especialmente de moisés alfé tú sabes que moisés alfé cuando habla es por algo supuestamente y allanaron el apartamento a la cara o gritos supuestamente aparte aparte de que la máxima ahí está la fiscalía ok ahí está la fiscalía aquí tengo los datos del ministerio que hoy le declararon solicitaron prisión preventiva porque declaran el caso complejo luis silva o sea que hay que tomarse su tiempo para investigar esto de tantos millones que ha involucrado luis silva qué va a pasar y si caro brito está involucrado en algo que va a pasar mira hermano como yo dije ahorita en la mole que tú llegaste yo no sé pero loco yo pienso contra para tú estar pagándole a una a un performance a un show sky como caro brito 250 mil pesos a los 200 mil a los 200 y pico mira creo que hasta el consenso 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 que limpiada cobra un mujerero de miles de pesos mucho mucho porque porque tú estás haciendo eso o tiene una lavandería y que supuestamente que el hombre y que tenía eso de hobby de hobby pero mira lo está gustando de 2500 millones un desfalco hermano que hasta hasta el rafa rosario está ahí metido en ese desfalco para que tú veas cómo es esto se han llevado y dicen que rafa rosario aunque es de los más famosos es de lo que menos millones perdió y fueron 10 si hay gente que perdieron más que rafa hermano hay gente que perdieron muchísimo más que el hombre lo único que esa gente yo me imagino que el hombre le tenía un spray en la cara no te preocupes tranquilo que lo tuyo llega que lo tuyo llega y mira ahora ¿qué habrá hecho ese tipo con 2500 millones? 2.500 millones señores pero eso es eso incalculable ese número en la calculadora se me frisa hermano un montón un montón pero un montón diciendo ahora como como te dije ahorita supuestamente y que ahora mismo ahora mismo viste yo no sé si ahora mismo cuando pero supuestamente le allanaron hasta caro brito la residencia a lo mejor eso es mentira ¿a dónde tuviste eso Luis? a ver si yo lo busco ahora mismo esa es la parte de caro brito ahora mismo en fogarate radio en fogarate búscate ahora mismo en fogarate radio ahora mismo a Moisés para que todos los que hay Moisés al servicio déjame ver que lo que hablen de eso estoy en estoy en 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 el portal de fogarate ahora mismo en el instagram todavía no han subido tal vez el titular pero en el instagram no no yo lo vi en el youtube en el youtube papi no y ese háblame de ese programa Luis como tú estás viendo ese programa de fogarate yo estoy viendo como que como que están metiendo manos la gente están metiendo manos viste porque mira está sonando muchísimo gracias a la amelia alcántara pero hermano nadie me puede vender el sueño a mí de que fogarate radio está haciendo más view que sin filtro ok Isabel en la casa Isabel ¿no lo creo? No lo creo Teresa Elis en pantalla el dato de Luis Silva en pantalla allanamiento a Caro Brito en pantalla señores acaba de salir un titular en el portal de YouTube de La Máxima donde hablan de un alegado allanamiento a Caro Brito y La Máxima y no sería algo sorprendente porque ella es de la persona que llevaba los negocios de Gabriel Santana alante, por lo menos en la parte de La Máxima o sea que ella puede ser investigada para ver hasta donde se habría involucrado, ay Caro Brito y mira, ven acá estoy te voy a preguntar algo, ¿por qué tú sales tan tarde hermano? porque a las 10 y pico, a las 11 y pico ¿por qué tan tarde? yo salgo a las 9, 9 y pico el que sale a las 10, 10 y pico yo salgo a las 9, 9 y pico no, no, no a las 9, créeme yo me suscribí pero yo no sé por qué no me llegó a las 11 y pico sí, sí, a las 9, búscame a las 9 y 9 y media a las 9 y 9 y media yo estoy saliendo a las 9, vamos a encima o estamos activos gracias, gracias Luis Silva ay, ay, ay papi, te voy a dar contenido pero ya tú sabes no me ponga con ese hombre porque no voy entonces sí que te engancho ay gracias 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 en la casa Marisa Torres hace su llegada el fantasma heraldo le digo ay, 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 ay el fantasma heraldo también señores tremendo contenido el de Luis Silva gracias Luis Silva iniciamos inmediatamente como pueden ver con esto de el ministerio público contra el dueño de la máxima el cual ayer dimos la información y hoy prácticamente miren ahí el ministerio público declaró prisión preventiva y complejidad en el caso debido a los tantos millones que ha involucrado lo cual es involucran a este señor Gabriel Santana y hoy ahora supuesta y alegadamente también involucra a Caro Brito un supuesto allanamiento señores a Caro Brito porque sabemos que ella que controlaba por lo menos de frente el negocio de la máxima radio show o sea que tienen derecho a investigarla ella llevaba uno de los negocios de él de frente hay derecho para ver hasta donde tal vez tú participaste de cierto involucre porque estamos hablando según el dato aquí de más de dos mil quinientos millones miren ahí dos mil quinientos millones esto no es que diez millones de Rafa los diez millones no esto es dos mil quinientos millones Luis Silva gracias por tu sintonía dice aquí Lisandra a tu lado dale más promo en tu plataforma que de verdad le veo futuro gracias Lisandra por tu palabra vamos a darle like señores vamos a darle like para los que estén aquí puedan ayudar para que vengan gente nueva y podamos debatir chismear un poquito más ya que Luis Silva no se me quiere enfrentar de frente al hombre al alocao vamos a ver si armamos otras vainitas otro chipeo y también vienen por ahí par de artistas también tenemos eso bregando por abajo de la mano así que vamos a darle like vamos a darle like señores suscríbanse y denle like al que no lo ha hecho dale like pero por favor compartan y compartan claro que sí claro que sí ahí está la información dice el fantasma estoy burlado dale duro estamos en eso gerardo leden gracias él está leyendo yo de ayer estoy diciendo que lo mejor que le puede pasar a carol brito es que no hagan ningún programa porque se iban a buscar problemas ellos estaban cacareando esta mañana el que trabaja en la dueña del circo dice no porque la emisora no tiene nada que ver digo hermano si el dueño de esa emisora está metido en negocio turbio lo mejor que ustedes pueden hacer es ser esa emisora porque cada vez que salgan papeles que están pagando de mano bien alterada lo van a jalar ustedes oye me le hicieron un favor la fiscalía le hizo un favor claro que sí porque si por lo iban a ganar le iban a llevar preso a todo y ahí claro se la llenaron le hicieron un favor oye Goliat que si estamos en vivo oye Goliat que si estamos en vivo tenemos que estar en vivo si ya yo estaba despidiendo con contenido bien hecho y llama el más intenso a poner claras situaciones tiene que dejarme despedir tranquilo no llame loco no me llames oye oye me te agradezco que tú tú estabas repidiéndote ya tú hiciste me voy y he dicho pállame yo oye lo que te voy a decir tú supiste lo que hay que es lo mejor que le pudo pasar a esa emisora fue eso y Vista Lee Sánchez ojalá que Vista Lee Sánchez no tenga ningún problema me da pena por Caro Brito porque de verdad uno no quiere que le pase una vaina mala a ella tú me estás entendiendo ojalá que ella no te metía en eso en ese asunto de ese hombre porque si no va a marcar oye muy bien va a marcar el fin opinión allanamiento a Caro Brito y Máxima Radio Show en el día de hoy luego de cantársele el caso como complejo por los tantos millones numerólogo esto no es esto no es un relajo tú tienes que aprender a diferenciar y esa información me la trajo Luis Silva vamos a repetar dame contenido repetando ok lo que pasa es que Luis Silva lo que pasa es que Luis Silva un chivito alto no hubo que leer periódico ese allanamiento tiene un código secreto que solamente el numerólogo el estrategia el asesor te lo puede decir ese allanamiento que le hicieron a Caro Brito son que los ficales son unos sonidistas tenían que buscar sonido pero a Caro Brito no se los llevaron antes de ayer porque ellos querían como tú sabes coger los tulpenes grandes pero esos ficales ya son unos sonidistas entonces Caro Brito es la que prende la pampara porque todo el mundo va a estar hablando a lo mejor es inocente pero ella para tú sabes para yo buscar sonido para sonar tú me entiendes me la meten a ver pendiente yo te dije una cosa y lo dije ayer ahora la información puede ser que la información puede ser que sea validera porque ella era quien daba la representación y la cara de la máxima o sea uno de los negocios de Gabriel Santana ella te daba la cara daba la cara de uno de los negocios de él oye porque tú una la cara en un negocio eso no quiere decir nada ahora si tú eres tercera si tú firmas cheque si tú pagas nóminas si tú eres la encargada de comprar apartamentos y hacer transacciones entonces tú te implicarás porque ella tengo un programista ahí de 700 mil pesos un programista una nómina ahí esa nómina esa no es nada ahora lo que no puede aparecer ella es con cuentas raras porque ella viajaba mucho para Miami para Nueva York yo me estaba viajando si aparece un liqueo de que ella tiene alguna cuenta rara fuera del país ahí sí está fea para ese coche Goliath Consciente acaba de decir Goliath Consciente acaba de decir Carol Lavadora Daewoo no fui yo eso fue Goliath yo como analista no me puedo montar en la ola de Goliath pero Luis Silva no te puede dar detalles no pero él me trajo la información respétalo él me trajo la información pero eso lo sabe todo el mundo está Goliath lo sabe que ella era la máxima es que es que él tiene que analizar recuérdate yo como analista estrategia asesor te estoy diciendo que si Carol Brito no está metida en alguna cuenta rara fuera de fuera de República Dominicana o tiene algún apartamento que ella no pueda justificarlo está fea para el chancorcho entendiste que es lo que te estoy diciendo ahí sí hay algún problema pero después si ella no aparece en ninguna cuenta rara no hay problema ahora ella viajaba mucho eso sí el marido de lleno se estaba fuera en el país eso sí es verdad así es que eso es lo que yo te tengo Marisa wow qué bobo señores más de 2.500 millones ahí lo ven el ministerio hoy dijo que el caso está complejo este señor aparentemente lo que ha hecho ha sido fuerte y hoy ya suena el nombre de Carol Brito que el señor es un saludo que el señor se va a hacer la palabra Gracias por ver el video.